Vamos, vamos para allá, para el otro lado, para el otro lado, para acá, para acá, un poquito, un poquito, vamos para el otro lado, hay un palo ahí. Hay que agacharse, ahora sí. Ya dejamos medio un motor ahí, Botavo, es un motor sueldo, no es? Aquí atrás había un puente, no sé, el tren, eso se lo llevó cuando el huracán fue. El tren se encabase? No, no. Este puente de la picora. Si, a ver que voy a ver abajo ahí. ¿Tú bien? Oh, he baila, van Bírus.